Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a Gran Bretaña en el clásico mundial de béisbol Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de México vencerá a Gran Bretaña Amigos, si ustedes no se quieren perder de este duelazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidazos de béisbol no son transmitidos Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que la selección de México va por el segundo triunfo en el clásico mundial de béisbol Así es amigos, la selección de México de béisbol irá con todo ante Gran Bretaña por otra victoria en el clásico mundial 2023 Amigos, el tricolor arrancó con el pie izquierdo ante Colombia Pero este domingo se repusieron de gran forma Y es que amigos, la novena de Benjamin Hill aplastó por 11 a 5 a Estados Unidos Cracks, pese a no tener actividad este lunes, México tendrá que estar al pendiente de los resultados del grupo Y bueno cracks, este juegazo entre la selección de México y Gran Bretaña del mundial de Estados Unidos Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este duelazo lo podrán seguir totalmente en vivo por el canal de Imagen TV Es el canal 3 de Megacable y dará inicio a las 9 de la noche hora de México para que ustedes no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video